¡Vamos arriba! Baila secreta, baila secreta, baila no te vayan a pillar Baila secreta, baila secreta, baila tienes que disimular Baila secreta, baila secreta, esconderte entre la vuelta y el dos Baila secreta, baila secreta, como eso lo sabes hacer tú Si eres empeñante y disimular, con tu cola cero apoyado en la barra del barra No deberías de ver, pero se te mueve desde aquí Baila secreta, baila secreta, baila no te vayan a pillar Baila secreta, baila secreta, baila tienes que disimular Baila secreta, baila secreta, esconderte entre la vuelta y el dos Baila secreta, baila secreta, como eso lo sabes hacer tú Míralo, 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 cómo corre Míralo, 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 cómo corre Míralo, 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 cómo corre Míralo, 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 cómo corre el buen cabrón Baila secreta, baila secreta, baila no te vayas a mirar Baila secreta, baila secreta, tenemos que hacerlo bailar Baila secreta, baila secreta, toma cualquiera o pueda tumbar Baila secreta, baila secreta, esconde el centro de la botellón Baila secreta, baila secreta, como el sol no sabe el sacerdón